Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es jueves 15 de junio, toca comentar la actualidad del videojuego con Óscar Gómez. ¿Qué tal, Óscar? Hola, Pep, ¿qué tal? Pues aquí todavía con la resaca del 9-3, que va a durar unos días todavía, pero como que Grashopper ha querido hablarlo un poquito más, ¿no? Con una presentación que ha sido en realidad hace un ratito, esta mañana, que no sé yo si tenía mucho sentido lo que ha pasado ahí, ¿no? Bueno, querían celebrar su 25 aniversario y lo han celebrado ciertamente a su manera, ¿no? Han hablado de una tienda, se han inventado unas cuantas películas, o sea, ponían vídeos o trailers de películas ficticias y al final se ha visto de fondo su juego nuevo, estaba el mismísimo Sud aprobándolo, pero nada, 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 no hay mucho que rascar aquí. No había mucho, no había mucho. Sí que se ha visto que era como un personaje, como que se veía todo la interfaz, pero un personaje en medio de la pantalla apixelado, ¿no? Para que no haya pistas. Sí, no sé si es que resulta que podemos conocer este personaje o simplemente no quieren desvelar todavía su diseño, pero bueno, no pasa nada, ya nos contarán. De hecho, no saben ni en qué plataformas van a sacar la remasterización de Shadows of the Damned. Decían que probablemente salgan todas las plataformas. A ver si es verdad. Por suerte, tenemos otros titulares para hoy, ¿eh? Resulta, por ejemplo, siguiendo con los aniversarios, que hace ya un año que PlayStation Plus estrenó estos niveles o estos tiers, los Essential, Extra y Premium. Todavía imagino que habrá alguno que no se los sepa después de este tiempo. Y no sé si es por esto, pero resulta que este mes añaden un buen puñado de títulos a PlayStation Plus Extra, justamente. Es curioso la forma en la que lo han anunciado, ¿no? Porque en el comunicado oficial en el blog de PlayStation se ven unos pocos que son los principales, ¿no? Los que más llama la atención, desde luego. Sobre todo por Rogue Legacy 2, que llega de lanzamiento al servicio en consolas de Play. Aparte de Far Cry 6, que también bastante tocho como nombre, ¿no? Inscription, el de las tortugas ninja del año pasado, el Sredder's Revenge, que bastante guapo en realidad. Tacoma y luego el resto los han anunciado un poquito raro, ya digo, como en una especie de hilo de Twitter que de momento se lo he encontrado en la cuenta de UK y con un hilo medio cortado que no sé muy bien qué ha pasado ahí. Ya, hasta 27 títulos. La verdad es que no está mal. Siempre con estos servicios, tanto Game Pass como Plus Extra, nos preguntamos cada mes si está bien o no. Yo creo que este no está mal. Y quizás no lo tendrán tan claro los que pagan el premium, porque de clásicos vuelve a haber poquitos, ¿no? Hay un Killzone por ahí de PSP, el Liberation. El Liberation. Este me gustó, ¿eh? A mí. Bueno, no estaba mal. Pero que hay un par de juegos más, ¿eh? El Worms y el último sí que no lo recuerdo. Erx Adventures de Play. Aquí está. Merci, Oscar. Pero que iba a decir que parece que son conscientes en PlayStation de que hay que ofrecer un valor añadido en la modalidad premium. Y lo que se les ocurre de momento tiene que ver con la nube. Pronto se podrá jugar vía streaming a títulos de PlayStation 5. Sí, tampoco han confirmado demasiado. Solo que solo llegará PlayStation 5 de base. No hay planes de que esto llegue a PC porque no es exactamente el juego remoto, ¿no? Sino directamente juego en la nube. Y eso solo estaría disponible para los jugadores del tier máximo, ¿no? Del premium. Con juegos que en teoría serían los del catálogo del plus. Las pruebas de juego gratuitas, estas de juegos de Play 5 sobre todo, ¿no? Que te deja jugar un par de horitas. Y algunos juegos digitales de Play 5 que sean compatibles que, pues, de momento no sabemos cuáles son. Bueno, cómo compraron el Kaikai en su momento, ¿eh? Cómo si se la coló el bueno de Dave Perry. No sé cuánto queda de esa tecnología, ¿eh? Durante un tiempo sí que se dijo que el streaming o que PlayStation Now tenía esa base, pero no sé si sigue siendo ese el caso. Y volviendo al streaming de juegos de PlayStation 5 que comentábamos ahora, perdón, no hay fecha todavía. Dicen en el blog de PlayStation que están testeando esta funcionalidad. No creo que tarde mucho tampoco. Y lo que comentabas, Oscar, importante, ¿eh? De momento es juego en la nube o streaming, pero solo desde la propia PlayStation 5. Es decir, aquí te ahorras descargar el juego, pero no puedes jugarlo en otra plataforma, ni PC, ni móvil, ni nada de eso. He visto, por cierto, Pep, que hablábamos de que es verdad que los del hilo de Twitter, más allá del tuit principal, no tenían mucha chicha, ¿no? Realmente por eso ni siquiera están en el blog de PlayStation, pero estoy mirando y alguno interesante como el Only Mountains Downhill, que a mí me flipó este también. Sí, sí, sí. Eso es obligatorio. Hay que reivindicarlo. No sé si sigue en Game Pass, pero desde luego estuvo ahí. Si no lo habéis probado en un sitio u otro, pocas cosas mejores que bajar a toda el che con las bicicletas. Ayer leíamos también, desde Polonia, que People Can Fly, no sé muy bien si era un informe financiero o de qué tipo de documento estamos hablando aquí, pero en cualquier caso es lo típico que se presenta por aquello de la transparencia cuando hablamos de dinericos. Y lo que dicen aquí es que han firmado los de Outriders un contrato con Microsoft para desarrollar un juego basado en alguna de sus franquicias. No sabemos cuál, porque de momento esto tiene nombre en clave. Project Maverick. Eso es. Este comunicado viene como de una especie de web empresarial que se llama Interia Business, que está todo en polaco y la verdad es que mi año en Polonia no me sirve todavía para entender todo lo que pone. Así que alguna traducción he tenido que leer para entenderlo, pero eso es. Sí, sabemos un poco el presupuesto, que al final es un IP de Microsoft y teniendo en cuenta el historial de People Can Fly, pues todo apunta a que podrá tratarse de un Gears of War. Pero bueno, la realidad es que ahora mismo no tenemos ni idea, solo podemos especular, pero bueno, yo creo que tiene sentido darlo por hecho, ¿no? Pero no es poco. Estos 30 o 50 millones de dólares, dicen, para montar un Gears of War actualmente. No lo sé, no lo sé. A ver, al final hicieron también el Judgment, ¿no? Que no es como tal, un juego tan grande, a lo mejor, como el resto, puede que apunte por ahí la cosa, ¿no? A lo mejor tiene algo de spin-off. Pues sí, veremos de qué se trata. Yo lo seguiré con ganas, ¿eh? Porque aunque es verdad que Outriders no es ninguna maravilla, creo que era un proyecto mal enfocado desde el principio, yo sí confío en esta gente, vaya, en los del Ballest Storm y como decías, Oscar, el Gears of War Judgment, que a mí me gustó bastante. Y vamos con un poquito de transmedia. ¿Qué os parece? Porque... Ya tocaba. Motion Twin y Evil Empire, los responsables de Dead Cells, han anunciado, pues eso, una serie de animación de 10 episodios. Sí, ahora mismo sabemos solo que eso, son 10 episodios en total, durarán 7 minutos cada uno y llegará en 2024. O sea que de momento no tenemos más que un tráiler que no dice demasiado, ¿no? Sí que pues se ve que habla de una isla maldita asolada por una extraña plaga, literalmente, palabras textuales que, bueno, no sorprende mucho realmente la premisa de la serie. Y bueno, que llegaría en principio de forma exclusiva a Francia en primer lugar y más adelante sí que se publicaría en el resto del mundo, ¿no? Ya. Esto no es Netflix ni nada de eso, ¿eh? Efectivamente hay por aquí una productora francesa y un servicio de streaming, vaya, una plataforma también francesa que se llama ADN. De anime, la verdad. ¿Ah, sí? Sí. Pues, no sé, supongo que en 70 minutos tampoco da tiempo de contar ninguna maravilla. No sé si serán como sketches, incluso. Tiene algo de humor, Dead Cells. Sí, puede que tire por ahí. Tendría sentido, sí, sí. Ya veremos, ya veremos. O sea, no le faltan fans al juego y a ver si también en la serie se puede colar algún invitado que están trabajando últimamente esto del crossover. Ya iremos contando, ya iremos contando. Y acabamos con un poquitín de Mortal Kombat 1. Yo tengo cierto lío con esto, Óscar, me tienes que ayudar, porque tenía presente lo de la beta cerrada, ¿no? La típica con la que tienes que reservar el juego para poder acceder. Pero resulta que hay también un test de estrés al que te puedes apuntar. Yo lo acabo de hacer. Tenía el login de cuando me apunté a la beta del Multiversus en la página o en el perfil de Warner. Y nada, si me toca puedo jugar un rato al Mortal Kombat, sin más, ¿no? Sí, mira, me ha hecho gracia que hayas recordado lo del Multiversus porque yo estaba pensando ¿por qué tengo cuenta de Warner? Yo no he recordado lo que me lo ha hecho. Y es justamente por el Multiversus también. La beta de la que hablabas, que esa sí que llegaría en agosto, que es por las reservas, ¿no? Para jugadores de Play 5 y Xbox Series X y S solo, que son las mismas plataformas para las que está disponible también esta prueba de estrés, ¿no? Prueba de rendimiento en línea. La llaman traducida al español, ¿no? La traducción oficial. Esta también, ya digo, llegaría solo a consolas de nueva generación. Tendría lugar del 23 al 26 de junio, que eso es lo que no se sabía y se ha concretado ahora. Aunque los registros siguen abiertos hasta el día 21, que ese día es el que en teoría mandarán los mails de forma aleatoria. O sea, en teoría no tendría que influir haberlo hecho el mismo día que se anunció o haberlo hecho hoy. O sea que, bueno, quien le apetezca aprobarlo solo es registrarse y haberse suerte. Los que nos apuntamos al Multiversus yo creo que deberíamos tener prioridad aquí, ¿no? Hombre, yo creo que tendría que influir, desde luego. O sea, yo lo probé, de hecho. O sea, hubo unas veces, es verdad, que me lo mandan y digo, uff, ahora me arrepiento de haberme metido en esto. Pero en otros digo, joder, ya que me lo mandan me meto y este fue uno de ellos. Sí, sí. En este tampoco sabemos tanto. No sabemos exactamente los personajes que habrá, por ejemplo. Pero sí que en teoría se podrá jugar el modo clásico de uno contra uno, vaya, online. Y el modo de torres clásicas, que ese sí que no tiene nada que ver con el online. Es para un solo jugador contra la IA. Pero bueno, supongo que habrán querido aprovechar, ¿no? Aunque el test, en teoría, sea para eso, para probar el rendimiento de los servidores. Pues para que la gente pruebe un poquito el resto de cosas. Bien, pues si nos toca, ya os contaremos en algún momento y en algún lugar. Yo creo que ya está. Iba a despedirme como si fuera hoy viernes, pero resulta que no. Que es jueves, así que mañana vuelve la recarga activa. Muchas gracias, Óscar, por haber comentado la jugada. Te hablamos ahora. A ti, Pep. Chao, chao. Gracias, Óscar.